muy buenas de nuevo antes eran tardes ahora son noches bienvenido a este segundo encuentro que dejamos caer antes quién serían los rivales rosby found ganas de verlos competir ganas de convertir compartir la arena con un amigo con un compañero muy especial ramequiano como estás muy bien muchas ganas con además viendo la última partida que ha sido súper emocionante la verdad yo evidentemente alegre por el ross pero qué partidas emocionantes con rng con buenos plays de todo un pueblo está bien muy divertido y decíamos vamos con cregan lo hemos hablado antes contigo que lo hablamos cuando llegamos por telegram no qué guapo el hecho de poder verlos aunque conozcamos las setups de claro que conozca que qué decisiones van a tomar si es la correcta si sabiendo que juega contra x jugador va a predominar sobre tal decisión o permanecerá su estrategia por delante hemos visto serias dudas a la hora de pix en la fase antes de pixivans que es digno de analizar de por qué cogió el pícaro lo tenía planeado quería cogerlo es un momento bello que voy a compartir contigo y tengo muchas ganas espero que nos avise de cómo van pero antes como te decir perdóname que vao y rosbiff ya hemos hablado de eso un poquito que nos contarías que aportarías de ellos bueno rosbiff quizá un jugador más desconocido a nivel streams no viene de jugar la liga baronguedón vida muy disputada que yo tuve el placer de jugar al menos la mitad de ella y que viene viene a ascender y que hay que darle todo el crédito igual que se le dio a tadeo que luego cumplió y vao no era un jugador que jugó las últimas jornadas de la anterior liga ragnaros no para para valentos bastardos cumpliendo quedando segundo clasificado perdiendo solo en la final de este equipo bueno duelo yo creo que igualado va a estar igual va a depender mucho de la fase de pixivans de si han captado bien cómo es la fase de pixivans y la estrategia que puedan plantear es que te lo digo en serio es que creo que está muy logrado muy logrado porque nos permite pues eso mismo de redescubrir a jugadores o descubrirlos de nuevo no en otras facetas acostumbrados luego a ver siempre de este modo que permite también haber estudiado al rival verdad y que el rival también tú mismo has sido estudiado decir ostras voy a sorprender te permite abrir otros caminos en la fase de pixivans estrategias me encanta me encanta y tengo ganas ya de que salten ambos a la arena de rosbiff y baun creo que están preparadísimos monster nos dirá ahora cuando ya están iniciándose en esa fase de pixivans fenomeno kit cal veníamos de un partido interesantísimo rame este de gran nivel que crees que se va a banear lo habitualmente visto puede aparecer el guerrero puede aparecer el chamán por una clase importante para banear creo que uno de los pocos jugadores que no ha baneado chamán en el primer van ha sido del rostro y aún así luego la acaba baneando en el segundo ano sea que tampoco ha tenido mucha historia yo supongo que se bañarán chamán intentarán piquear clases fuertes clases de tempo como hemos visto en el anterior matchup ya sea druida guerrero que dudo que lleven control y llevarán más bien dragones este estilo aunque es un jugador que ha demostrado que le gusta el pri es de dragones bueno quizá por ahí anden las quizá por ahí anden las historias veremos veremos a ver interesante ya no sólo la fase de pixivans sino luego plantea cómo plantear el vio 5 no nos sorprendía el ross comentaba esto y criegan que él decía dejar el paladín como la última clase en este enfrentamiento en plan estoy jugando paladín de control es el peor matchup lo voy a dejar para final pero luego en realidad es un paladín agro claro igual no te lo esperas y bueno claro yo lo sabía porque me sé la zeta de el ross pero por eso te decía lo del roque digo es entonces jacobo que quizás pensaba que el roque era que le daba más daño final de que le permitía una buena curva con agresión contra palas y tiene justica tiene al 2 pero aún así la presión del roque real en la amenaza que puede meter y más teniendo maligos el señor de la magia donde perdón podría complicarle en esas fases finales de juego la partida a una barra pesada pero al final nos ha sorprendido estamos viendo ya estamos entrando ya en esa fase de pics y vans donde van banea el chamán que raro decíamos que era uno de los habituales y otro de los habituales el van de rosbiz al guerrero y repitiendo lo que ha hecho se trae cuenta lo mismo la anterior partida en el que jacobo baneaba chamán y el ross guerrero por aquí repiten el mismo van veremos si deciden repetir los mismos pics recordar que bueno jacobo pique haría el druida en primer lugar y el ross pique el guerrero no sé si los jugadores harán lo mismo curioso que deje el salón abierto es curioso es curioso la verdad que sí y es muy bonito ver esos primeros baneos donde nunca se salen de la estadística hemos visto antes del mismo modo como caían también como tú decías comparando la parte de jacobo contra el ross es el chamán y ese guerrero como ha sucedido uno de los arquetipos más fuertes las clases más fuertes el arquetipo que se pone en el facebook la oro pero vamos que lo mismo que sabemos que están en ambas clases muy fuertes por lo tanto cuidadito que aún quedan muchas clases abiertas le tenemos el pic nos confirma monster que tenemos el siguiente pic en este caso va un pique a druida los beef pique a hunter el ex selección a hunter y aún repitiendo la jacobo no la vamos a llamar porque es el primero que lo ha hecho en el que le dejan chamán abierto y no lo pique a en plan me deja chaban abierto de mosquea no lo voy a coger no vaya a ser que tal y que coge el druida y bueno rojo me coge hunter yo lo comenté ya cuando que esté el grupo a que quizás una de las clases más fuertes en este formato por el hecho de que es difícil que se atasque más de allá de una partida no es tienen muchas muy favorables contra muchas setups de tempo y de control por el factor al traco entonces bueno es un pique es un pique preferente es un pique sólido es un pique seguro donde hemos visto que en esta teniendo no hemos visto como se de la fase de grupos de 16 jugadores llevaban pues casi todos hunter no te voy a decir todos pero un 80 por ciento llevarían hamper y luego como descendió siendo dos solo los que lo tenían aún así como tú dices una clase fuerte con una buena salida tanto en arquetipos como la mitad y últimos alientos agresiva esa falsa agro que le llaman no es agro total no a cabeza pero tienes los últimos momentos que te permiten mi red sólido con una crinta alta con los maestros de canes con esos matar y sin poder de héroe que bien racionado es el que muchas veces contra duelos agro contra chamán el que nos puede poner por delante no el daño explosivo puede venir después vemos los van siguientes en este caso baun decide deshacerse de la pobre dama de hielo señorita jaína valiente y el otro que ya se fue el guerrero grito infernal y rosby en este caso van y al chamán que tú decías está siguiendo los mismos pasos pues sí y también a otra que da mucho miedo a la llama de hielo a jaína sky en este mismo en esta misma fase de pixivans y los dos jugadores que están por van en el guerrero curioso no sé si es porque bueno el mago tempo ha demostrado ser una clase fuerte sobre todo si la si la si la juegas con los libros como pavel no pero pero si los dos jugadores están por banear por banear ese mago y por un lado guerrero y otro chamán que son los que no tenían baneados en el primer van bueno dos de las clases más fuertes no el chamán y guerrero creo que son los van que si no lo baneas en la primer pick y no lo piquean lo vas a banear en el segundo y bueno los jugadores lo han hecho claramente de hecho vemos el hunter para los dos y vemos los siguientes picks en este caso va un pique a el hunter o sea cazador para los dos verdad por eso lo decía y los viz pique a el brujo disc arlock será el reno será la jal no que hace mucho tiempo que no la vemos si nos gustaría recobrarla de nuevo la arena que será será la cosa que tú dices el hunter está en los dos lugares sí lo dicho no es una clase que va muy bien en este formato yo creo que si no es en el primer pique en el segundo no te la han baneado lo vas a coger y la zoo bueno curioso supongo que la zoo el brujo que yo supongo que es una zoo sí supongo que es un pico bastante decente no has baneado un mago por si es una freeze has baneado un guerrero has baneado un chamán quizás son los tres clases que tienen decks que te molestan mucho a la zoo y a partir de ahí bueno contra druida que es lo que ha piqueado tu rival en teoría la zoo va relativamente bien si cogía si cogía el cazador como podías esperar también va relativamente bien y bueno parece un pequeño inteligente la verdad y tenemos y tenemos ya siguiente fase donde baum banea al rogue y al druida por lo tanto ross beef se va a quedar sin malfurión y ross beef dice que tú te quedas también sin el pícaro y sin ese paladín que vimos tan agresivo del ross o cualquier arquetipo de este que te parece bueno interesante qué te parece que se nos queda al final 15 nos queda cuéntame bueno el sacerdote no que se les queda a los dos jugadores como bien habitual creo que no es de descubrir la penicilina decir que que es la peor clase ahora mismo veremos cuando salga la expansión que pinta que cambiará las cosas pero ahora mismo es la peor y es curioso que que baum todavía tenga abierto el brujo me parece bastante curioso la verdad que a estas alturas de la partida o sea de la fase de pixie van todavía tenga abierto el brujo no sé a ti que te parece eso me parece a mí lo que me parece que cuando se quedan los pies siempre abiertos en esta clase y creo que ya habéis visto que han sido la selección los dos se quedan con el elegido de la luz la luz te consumirá pues eso es lo que quieren que les consuma y no representan al magnate de la electricidad sino al magnate del poder divino en la bondad por lo tanto decía que aunque sí que es la clase más flojita pero me encanta verla combatir y hemos visto cómo ha logrado épicas como hizo hamster con ella colocarla no al nivel luego se quedó en esos octavos en ese top 8 pero la consiguió colocar en un top 8 de la blitz con viniendo de una fase de grupos muy complicada y con grandes jugadores a nivel mundial aquí tenemos a dos grandes jugadores baun y rosbiff con ya la seta preparada para iniciar el combate baun por su parte tiene al druida tiene al hunter y tiene al sacerdote como no rosbiff también dijo que se quedaba con él con la luz también tiene a otro que está conectado con la naturaleza el señor de los esmortes los animales de un bufala turno 3 y por último tu alma sufrirá sí eso es el buen brujo seguidos setups bueno repiten el cazador y el sacerdote de los dos lo único que cambia es el brujo y el druida así que al contrario que la anterior partida aquí probablemente tengamos un mirror y puede que incluso dos así que realmente deseando que empiecen ya no estoy como tú tengo ganas de ver los pries tengo ganas de ver si es pries de dragones si es un pries del zoz si es un pries de otk bueno otk por favor de las sombras y que la gente ponga nef priesting 2016 plis plis no el 2017 sí que será el de llorar el de llorar turno 8 turno 9 típico partida perfecta y la gente va a un barça al turno al mar a turno 3 porque va con moneda sale belen chico de resurrex en mano tiene todo lo necesario para terminar la partida aquí los a kilos a lo que está claro es que estamos ya con muchas ganas de entrar en la partida de ver lo que sucede de que estén preparados los jugadores ambos en sus celdas no de reclutamiento sino de concentración de armonía de puesta en equilibrio con las artes mágicas y los instrumentos de guerra esa guerra que van a pelear siempre por diversión para que nos lo pasemos bien aquí en la vena del que se viese y que ya están preparados y yo tengo ganas de que empiece quien quieres que te diga que quieres que te diga bueno si yo es que estoy ahí mirad echando un ojo al espectador al espectador a ver si ya empiezan lo dicho es que yo creo que la partida se va a decidir mucho en el mirror de sacerdote no el cazador es una clase que en principio los dos deberían pasar sin demasiados problemas como hemos hablado y el brujo en teoría teniendo el rival cazador y druida bueno deberías pasarlo también no relativamente fácil el paum con el druida bueno si rampeas lo típico que habéis dicho antes con con crígan que si era con que consiga rampear pues eso es puede ganar a cualquier clase a cualquiera y probablemente nos encontremos que en un mirror de sacerdote se decida a todos bastante bonito qué bonito pues yo voy a apostar porque van a abrir con pries por lo menos uno sé que no va a ser así vale además que el pries siempre parece que se quede atrás no pero me gustaría que abrían con él que abría en la jornada de este grupo c de capa de luz con ceno look nada estaría pero estaría bonito no que el pries podría abrir una jornada y lo que sí que están los jugadores ya es saltando a la arena abriendo el encuentro cuál será la clase elegida para golpear la cabeza del rival hasta menos de 30 veces pero dejándolo sin opciones sin vida bueno pues por parte no me decepciona el señor baum y rosbiff tampoco brujo contra un pries dragones lo anunciabas lo decías que se le da bien y vaya si se le da bien que decide abrir con esa clase pries dragones como ves el mulligan rame bueno la cría supongo que es en la que le dará y tanto a ver mis como en la nueva sagrada son cartas que se quitará casi seguro de la mano y es más curioso todavía ver que rosbiff no lleva no llevazo lleva lo que puede ser una hardlock o reno ahora mismo podría ser cualquiera de las ambas cosas una de cada verdad ahora podría caro ahora podría ser cualquiera de las dos pero bueno ojalá sea una hardlock siempre he dicho que es mi mi deck favorito de siempre de gesto y tengo muchas ganas de verlo y que tec lleva no te cartas tec lleva bueno comienza a robar ya cartitas que comienzan a entrar las cartitas se quitó unas no viene nada mal pues habiendo chamán clarividente no me extrañaría que fuera como decías tú no una reno si bueno la hardlock también las lleva ahora suele llevar incluso dos copias y también del vendedor de refrigerios pero bueno aquí rosbiff se quitó todas las cartas buscando el mítico dragón no crepuscular que es la carta contra esa es la carta que quieres contra pries porque no se la puede quitar ni con agua caliente y de momento que no le entran no tiene mala mano porque este horador del sino te va a dar el tempo suficiente para ganar tú la iniciativa pero pero no deja de robar arias y ahí vemos el segundo llamas infernales que nos dice que muy probablemente es hardlock dudo que lleve dos dobles llamas infernales en reno eso es no yo también pensaba lo mismo digo después ya cuando ves si tienes que está claro que el chamán el el churros churros para todos encajan en ambos arquetipos pero cuando ves solo una carta de cada una pues comienzan a dudar pero una vez ya que ves dos copias verdad dices bueno pues quizás no sea y qué mejor manera que cortarle al pries que de ese modo sin poder hacer nada sin una palabra de dolor sin nada que haga quitar al orador del si no lo limpias desaparece la mesa y se pone por delante con ese chamán clarividente o la opción de de robar una carta con el vendedor oscuro y aquí bueno el play era claro no tienes que hacer el orador del sino que no tenga la palabra de sombras dolor tiene suerte de que no la tiene y bueno rosmiff que está pensando por bueno tirándose el pisto no un poco de en realidad tengo play pero no sé si jugártelo no me fastidia mucho me gusta me gusta el hecho claro de ostras lo ha gastado para limpiar el dolor porque porque no lo ha gastado que me está tramando y aquí el turno de rosby bueno puedes jugar un chamán clarividente que en realidad no es el mejor play porque aquí quieres seguir robando cartas y buscar tus amenazas potentes de verdad y que te espera siendo robbie en el turno de baum bueno pues eso que tiene en mano no el 3-6 el guardián que repuscular el 3-6 con provocar entonces tienes que jugar un poco alrededor de lo que te van a jugar en el siguiente turno quizá aquí lo mejor es robar o bueno tirar el vendedor oscuro no vamos a ver qué decide rosby pero ahí va con el vendedor vamos a ver qué le sale y además el banco del poder sobrecogedor creo yo yo cogería poder sobrecogedor no no por nada porque sabes que en un turno 8 en un turno cómodo hablo del 8 a una malas de que no puede hacer nada y te quede chabancar evidente con con la vez con la vez con la llama de las sombras vale pero quiero decirte que siempre poder sobrecogedor te va a poner por delante teniendo ya ese elemento de limpieza que con cualquier esbirro vas a cumplir las estadísticas él se queda aquí se queda la corrupción eso es porque yo supongo que porque llevará solo un succionar el alma me imagino en la lista vale esta carta de coste 6 que él eliminas cualquier esa carta de hecho que se acaba de robar y ante amenazas como pues posible cromagus y serás cartas que te va a dar la 13 vale que te da dragones necesitas respuestas sí que es verdad que el poder sobrecogedor con las llamas de las sombras era muy buena porque con tan solo un esbirro en mesa ibas a poder limpiar una mesa llena de dracos de 366 de cosas así pero bueno él se ha decidido por la corrupción sus motivos tendrá ya te digo yo creo que es porque sólo ya un succionar el alma y ve que lo puede llegar a necesitar para eliminar un esbirro pues una isera un esbirro de ese estilo será la opción ahora de que sea la corrupción gastada pues no estaría mal te quita ese town molesto pero es lo que tú dices no sabes que van a venir en cartas de mucho más valor más importantes que habrá que remover ahora si tienes esa succión al alma que quizás pueda ser el objetivo de una de esas cartas pero te interesa ya gastar por eso a mí me gusta más y será puede ser un problema porque no la frena ni con el poder sobrecogedor pero fuera de ahí tiene que pasar mucho para por isera y con un poder sobrecogedor limpia muchas cosas no hace puedes gastar las sombras la llama de las sombras pero también me gusta mucho la opción que ha tomado los beat consecuentemente aún así pierdes el esbirro te quedas sin mesa y él baja otro draco siempre un poquito por delante gastará taurisa y ahora también están supongo a ver hacer aquí taurisa siempre es taurisa en handlock es una carta que quieres jugar cuando cuando tienes ya a haraxus en mano para poder hacer haraxus y poder de héroe pero pero bueno él decía hacer la hora en verdad su mano tampoco tiene mucho más si su rival no tiene la palabra de sombras muerte que tiene vale o o un sepultar y que es verdad que le obligaba a quizá tirar una no vaya a hacer un trade y hacer un dos por uno pero bueno aquí vemos que va a tener la respuesta correcta y bueno primero decide buscar dragones en el que ninguno es especialmente maravilloso no aquí pero el 2.8 es una basura aquí te quedas si la pesadilla con escamas que no es el mejor esbirro del juego pero bueno que puede llegar a ser molesto para claro es por molestia no es una es una basura y además que cuesta seis pero si te lo tienes que eliminar porque se te puede complicar dices que que come este de dónde está la targarín que lo alimenta aquí que le han dado de comer a esta pesadilla con escamas que ya no veo escamas sino sólo golpes de fastos en mi cabeza la cuerda aparece se queda esa opción y no había más y puede debe limpiar ahora con palabra de la muerte lo hace permanece vivo ese drago azul que sigue metiendo presión y con cuidado que ahora guau qué pena que no llegue por curva no pasa por compor tempo de cristal de maná pero ese arrastra pies y no lo tenga que guardar porque realmente tu rival tiene una mesa molesta como para jugar el drago sólo el drago no quizá tienes que esperar y poder combar los dos juntos como esos cuatro ochos o algo así en el turno siguiente y aquí intentar buscar robar no yo creo que en cualquier caso robas primero seguro en este turno y en función de lo que robes pues puedes decidir jugar el drago o hacer otro play decide que tienes que bajar mejor de hecho sí 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 porque luego sacas un doble town inmenso atroz que como no venga esa palabra sombras muerte que vino antes que tuvo que gastar no puede hacer así puede meter más presión verdad pero hasta ahí se queda tiro este turno es que cuanto antes jueguen te juegas el gigante mejor porque es justo el turno en el que se acaba de gastar una palabra sombras muerte es más probable que no la tenga cuanto más tú no le des peor no soy yo ahí que viene a la muerte el señor de los dragones o para asegurar y las legendarias que antes no salieron y ahora te vienen dos en tres cartas es complicado ya se lo queda se lo queda digo yo que se lo queda que se lo quedó que va fuerte va aunque dice que es la única manera de ganarle de que todos los dragones salgan alzando el vuelo después de ese fuego de alma digo yo solucionar alma que le caerá de momento puede limpiar la mesa está con amenaza debe limpiarla que bien le podría no ver su recogedor con el chamán clarividente pero tiene otro play también sólido de bajar es una pena no que pierdas el draco para no aquí yo creo que tienes que hacer el draco y arrastra pies copiando del 88 y para adelante quiero decir estás poniendo un 88 vas a limpiar un 24 y paso turno y pasas turno y tú has visto que tu rival no tenía la palabra sombras dolor porque si no por delante de jugar una 13 y un 24 hubiera jugado ese chizo claramente y pues le vas a poner otro 88 si no se lo roba tú le estás poniendo un clock de 23 turnos no más ten en cuenta que que los míos cuenta luego con arias tiene esa llama de las sombras con la que se podría en cualquier momento pues eso comer el un gigante dañado y limpiar toda la mesa ya que en verdad es que a mí yo te lo he dicho sincero yo si fuera vao no hubiera cogido el el tapón sabes que es un esbirro que aunque te maten va a hacer daño suficiente a los gigantes como para que luego puedas llegar a traer los y quizá coger a la muerte era un play muy gris era muy muy gris y aquí prefiere coger el draco es mucho más safe claramente vale pero bueno yo jugaría alrededor de que no te ha matado el 88 porque no puede porque si no lo hubiera hecho me hubiera copiado 88 él prefiere copiar el 49 bueno en verdad porque sabes que el 4 es muy molesto para el pri es como lo está claro que me la ha quitado no me la ha quitado en medio no puede limpiar un punto más de salud por esos cuatro años que van a tradear la mesa no me parece una mala opción también por ese puntito de salud de más no está claro que mete mucha presión que son 16 de daño lo que se va a comer el siguiente turno si hubieras copiado el 88 pero cabe la posibilidad de que aparezca un palabra de muerte es un palabra de muerte y ya te quite el sueño si a ver aquí no se lo ha jugado vale porque si aquí tu rival se tonte que una palabra sombra muerte pues te puede meter seis a la cara de jarta siete vidas tú tan solo tienes 66 de cura en mano que no es son las mejores cartas que quieres jugar en un turno y quizá te arriesgamos a que te matas entonces bueno él ha jugado la carta que sabe que no le van a matar salvo un sepultar y los veis que tiene o sea perdón va aunque tiene un turno complicado muy complicado la verdad es un turno complicado por donde queda meter town y pasar y no poder hacer nada más que town y curarte y curarte y es que le molesta incluso no sabe si bajar y robar carta a que va y le llega una clériga que más robor o necesita pero no está mal aquí quizá va un hecho algo mal en mi opinión y quizá tienes que poner el guardián para que ponga el pecho sin más y estampar los 1-3 es porque sabes que está jugando contra haltdock o bueno él no lo sabe vale pero se puede imaginar que está jugando contra reno y que y que un área de tres te limpia los 1-3 es y no han aportado nada al menos si tú estampar los 1-3 es aportan dos daños dejas el town como un 4-7 y ya si te juega el área van a morir aquí que juega llama de las sombras en el draco en mi opinión bastante bien hecho vas a eliminar dos dracos repusculares que te están molestando bastante y bueno la partida que yo creo que prácticamente la tiene sentenciada no sé qué carta le salvo ahora mismo bajaba la verdad a la muerte pero el siguiente turno ya no habrá tiempo de bajarlo por lo tanto no te puedes salvar nada incluso pensando lo mejor verdad que venga que no viene nada para salvar ya no hay marcha atrás sabes que te tienes que rendir sabes que la luz te consumirá no la luz que ha consumido y que rosby se lleva el primer encuentro con el brujo y bueno vemos que tiene 18 años en mesa podría pasar como mucho se podría ir a 18 vidas y poner no creo que no puede incluso bueno puedo jugar la nova y jugar el el draco para poner town pero bueno rosby tenía el succionar el alma y ganaba igual aunque concede y primera partida para rosby con esa handlock a lo que decíamos antes veremos donde decíamos de broma no suponemos que va a ser discar lo pero qué bonito sería recobrar recordar el arquetipo de la de la saldo que qué bonito sería volver a verlo oye pues nos lo ha traído nos ha traído rosby muchas gracias a todos los jugadores en general no por una sola a dejar refrescar el meta chico yo se lo agradezco porque porque de verdad me gusta mi barja favorita siempre lo ha sido y me gusta es curioso porque si tú te vas planteando la partida que ha visto baun de las cartas del rival hasta el último turno que le juega el segundo draco perfectamente se ha podido imaginar que una reno y hasta con la cual segundo draco no ha dicho iba que es una handlock claro ahí ya ahí ya tú todas las decisiones que has tomado han sido equivocadas aunque sea las correctas pero ya son equivocadas porque estás pensando que estás combatiendo a x y que ese recurso no va a aparecer de nuevo y aparece evidentemente porque no es una renault pero ahí es cuando ha pensado pues la palabra sombra muerte gastar lanta orizán cuando luego tiene dos gigantes pues igual no es tan buen play etcétera etcétera no claro no espera que tenga uno de cada de las amenazas tiene dos y bueno hay que reconocer que rosby se ha robado 23 turnos seguidos bastante bastante bien y bueno parece que tenemos un problema ya que un chaco desconectado instantánea partida baun ha sufrido una calidad de altos vuelos porque no ha volado los dragones suficientemente y está reconectando al juego como tú decías rosby ha robado muy bien pero también es es una de las cualidades del brujo no con tantas robos que hacen turnos posteriores en turno luego al final tiene que venir un buen robo es evidente si es eso ha robado bien pero bueno que son las cartas que llevan el de quiere decir él ha preferido robar muchos turnos por delante de hacer un play en el turno la clave fue el turno en el que decidió robar lo primero si no se roba nada iba a jugar el draco se robó el gigante ahí se decidió la partida urbano tiene respuesta y tu turno siguiente era increíble pues acordáis el robar antes lo importante que es con brujo la mayoría de las veces robar antes muy muy importante y bueno también y quizás ha decidido la partida como en esa partida de ruida de jacobo contra el ross no salió el tabrisar en turno 6 en este caso el turno 5 con moneda y fue lo que le permitió luego hacer draco arrastra pies eso es que fue algo parecido no es el turno 6 donde no va a quedar nada más que poder de héroe que hubiera quedado nada más que poder de héroe para jacobo con el ruida fue el que hace que todo cobre otro ritmo fue el que hace que las cartas empiecen a utilizarse de forma a saco que puedo que me caben tres donde antes me cabían dos pues vamos a jugarlas todas también una muy buena decisión de los vivos con esa corrupción verdad que podría haber apostado por como dijimos meter más daño o tener limpieza más adelante con el poder sobrecogedor que eso le hizo perder el tiempo ya al priest y que eso le hizo poder asediar un poquito más la cabeza del enemigo desde un turno antes y bueno en ese caso grada nos hemos dado cuenta que hubiera da igual pero bueno tenemos nueva partida aunque decide repetir con el sacerdote y vuelve a hacer la misma salida de la cría crepuscular y rasvis que ha decidido coger el hunter bueno va a ser importante muy importante en la curva de debaum porque porque iba a poder hacer moneda 3-5 va a poder hacer 3-4 3-5 en turno 3 y suele ser una mesa en la que el hunter necesita unos daños iniciales los 4 o 5 primeros turnos que normalmente los haces porque llenas la mesa antes que tu rival para luego terminar busteando la cara y en esta partida no lo va a poder hacer porque en todo momento le va a tener controlado entonces aquí lo que siempre quiere el hunter es utilizar poder de héroe para forzar al priest a utilizarlo porque si lo utilizan no hay turno de esbirro pero el priest en este caso con esta salida con el la mano que pinta para baum puede olvidarse del poder de héroe de permitirse el lujo de comer daño porque a turno 4 turno 5 va a ser irremontable para rosbib que no digo irremontable porque ojito que este arquetipo si no recuerdo mal puede ser el de amnesiac en la versión agro de amnesiac donde va con dos soltar a los perros donde si no hay towns puede acumular mucho daño finalmente decide que es mejor un matar para que se llama el play y se la ha pensado mucho quizá era un play claro no porque no tienes nada que hacer y se le ha pensado mucho porque ha dicho si haga esta moneda para jugar el 3-5 es porque tendrá otro turno de otra cosa claro lo tiene y claro aquí se te plantea el mismo problema pero un turno más tarde cuál es la diferencia aquí puedes llegar a jugar bans bueno que te aporte una abuelita o quizá lleva crin altas una crin alta algo que te ayuda a dar la el tiempo de la partida porque ahora mismo lo tienes totalmente perdido tienes tres secretos en mano donde ellos repetidos un hechizo necesitas algo que dé la vuelta y bueno esa carta no está mal no está mal si es la yo yo es que además que pasa no que que tienes la opción tenía la opción de volver a matar de jugar con alrededor de ese matar o de secretos pero qué mejor manera de meter presión generando más agro que el enemigo ahora te queda opción puedes curar puedes dar salud pero lo que tienes que hacer es quitarte o intentarte quitar las bestias no me extrañaría ver un tradeo a esa abuelita que te permite un doble un doble tradeo y bajar más esbirros la cosa miedo siempre de que puedan apreciar unos perretes de que pueda meter una presión de que no tenemos una ave para para limpiar esos golpecitos de 1-1 pero que pueden convertirse en amenaza y este turno de baun que se le ha fastidia un poco por el lobo infestado no quiere decir si hubiera salido cualquier esbirro que no que no dejase esbirros detrás hubiera está bien aquí que va a decir hacer tu play supongo que tradear al 3-2 y jugar a la clériga y curar al 3-2 o sea el 3-4 sí quizás el mejor play no te aseguras de eliminar un elbirro sí o sí y que si te los quiere eliminar el que sea el que el que limpia no además que es lo que decimos que es que bars lo mismo te sacaba este hubiera sacado un como hubiera cambiado con un maestro de canes por ejemplo o cualquier otro pero un último aliento no te saca unas estadísticas reales pero el último aliento viene con esas estadísticas reales que no es que aporte mucho pero al guerrero sí al cazador sí en dos puntos más de daño más bestias que pueden traer sinergia con el matar poder de héroe y otros dos puntos de daño o sea puedes hacerlo todo lo que quitar es la opción de robo de que no busque más cartas de que juegue incómodamente baume es limpiar como no esa clériga aquí tiene tiene un play ross beef lo que pasa que te obliga a gastar el segundo matar y no sé si es realmente lo que quieres que es eliminar la clériga con bars pegas con él con el infuestado a la 3-6 y le tiras el matar y juegas una congelante que te permise eso que la congelante cuál es el problema de eso más que te permite que la congelante te la va a saltar un 2-2 que es lo bueno que te permite te permite ganar la mesa creo que es el play que va a hacer si no me equivoco eso es y bueno aquí ganas la mesa eso está claro lo malo es que está entre comillas desaprovechando una congelante en un 2 en el que es lo que es un 2-1 en verdad eso es y me da igual lo que tengas chico me da igual lo que sea ese secreto va a ser descubierto porque ese draco va a apuntar a golpear y qué bonito es meter que no es mucha presión pero ya la mete dos cartas más que te va a robar como robes towns la partida puede terminar para los beat pero tiene mucho daño también es lo que hablamos que es muy explosivo el hunter que en un turno estás a 28 y en otro turno disparo presuroso poder de héroe la arma la trampa y un héroe jenkins te puede meter 13 daño perfectamente y tu partida en dos turnos se termina o meter como iba a decir esa agresión haciendo un esbirro complicado de culo 4 que tendrías que gastar por ejemplo lo que entra al top deck no pero dice que la trampa es mejor este es el problema de este play no pero tú no puedes jugar alrededor de eso va uno en mi opinión ha hecho un mejor play que es primero compruebas cuál es la trampa ves que congelante juegas el corruptor eliminas el 3-3 quitas la amenaza más 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 grande que tiene tu rival y claro juegas un solo esbirro porque no juegas alrededor de una segunda congelante pero tu rival la tiene ese es el problema el problema no que la tiene lo que está haciendo es que tu rival te está ganando el turno en la mesa dos turnos seguidos metiendo daño poquito pero metiendo daño que es al final lo que necesita rosby para intentar ganar la partida y bueno te encuentras con este play has saltado has pegado no te esperas que sea congelante es congelante que decides hacer ahora pues va a utilizar yo creo que tendría que haber sido el play porque a ti lo que no lo que te da miedo son los secretos no la amenaza que hay la amenaza la puesta de dar como hemos visto con un simple barán con un simple una cría la cosa es jugar en torno a esas trampas si haces el play correcto muchas veces tú crees que me pasa mucho porque ya sabes que me gusta mucho el play del priest pero que te pasa en estos casos que es que se va todo por la borda no que sabes que el agro lo frenas con más presencia y que si hay una trampa te tienen que quedar dos esbirros más para poder jugar alrededor de esas trampas y poder frenar al guerrero guerrero que no me va a poder ser frenado decide bajar ese esbirro en lugar de aprovechar ese robo de cartas porque ahora no interesa robar le interesa como decimos frenar la embestida que es lo que consigue el hunter con el play que hemos dicho antes de que la congelante a una cría crepuscular que dices puf tampoco quiere se lo digan le explota la cabeza pero que consigue que su rival no haga durante dos turnos seguidos poder de héroes porque necesita meter mesa y como necesita meter mesa no puede hacer poder de héroes al final vas a acabar comiendo más de lo que te curas y ahora que quieres dragones rame perdona que interrumpa quieres dragones para poder frenar la artillería y no los tienes está claro que esto te va a dar descubrir un dragón y que ese town y va a salir con un lugar de un 3-6 un 4-7 y quieres ese town de ertafauce quieres que entre en la mesa te da igual que te la limpia entera lo coges le dices papi ven a mí onyxia también es una opción pero cromagus no me desagrada pero onyxia te da miedo por si vienen los perretes es la única de las tres que prefiero coger el dragón federico como lo llamo yo que que onyxia no aquí de hecho lo coge quizás es la mejor porque no tiene o sea este turno puedes jugar el town o puedes tradear las dos los dos bestias no y jugar el dragón federico y curarte aquí prefiero jugar el town pero yo pensaba que la había cogido por eso realmente porque me parecía me parecía que decir el dragón federico me gusta mucho el fede que aparece el fede que lo guarda y se lo ha cogido por lo que decíamos no por la hay mucho la te tiene que estar muy pesada así es una te molesta mucho no iba a decir una palabrota pero lo tienes que hacer porque aportas cinco más de daño eliminas el 36 que tienes una explosiva tico así que acaba de cambiar la partida que limpias el 34 que limpias el 21 que además salvas tu esbirros y puedes golpear la cabeza para desentrañar los secretos que tras ellas esconden en la cosa que tras esa nueva hay que ser cauto a lo mejor sólo el interés a bajar yerta fauce porque tras esa nueva como decimos puede esconderse un truco del gaso y eso y rosby está jugando muy está jugando muy bueno si está jugando muy bien que es primero está por todos los esbirros que tienen menos de dos de resistencia porque sé que puede haber una explosiva y es muy probable que la hay ahora tradeo el 11 al 33 juego que a lo mejor se arriesga no 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 te digo que a lo mejor se arriesga y hace el play que me gusta que sería un corruptor tradeando el 33 no utilizando mucho que te pese no me extrañaría verlo a ver y ya está claro por eso por eso yo muchas veces he visto antes que descubrir los secretos que es lo peor que le puede pasar y tú tener respuesta o poder baitear los no hacen un juego cómodo el pries te permite hacer eso te permite jugar cómodo en torno a ese secreto lo que pasa es que el esmor llega en forma de arma del cuernito del águila del que te golpeó a la cabeza del que te quito cinco por turno y que tu vida está temblando a golpe de perros a golpe de disparo presuroso está cada vez más cerca de morir ahora no ahora podría hacer el play aquí va a ganar la partida en mi opinión está bien hecho el play tú aquí sabes que el secreto no va a saltar porque todo lo que está jugando ahora lo has hecho antes y no ha ocurrido entonces bueno te curas pones un town en medio le dejas a 13 y en el turno siguiente con ragnaros vas a setear letal ese es el plan es el play perfecto tú sabes que él no te puede matar este turno salvo disparo presuroso y en tu disparo presuroso y poder de héroe y ganar no se ocurre pues es lo que hay pero aquí es lo que tú dices vale perretes así el problema es que no limpias pero problemas que no limpias el 5-4 por eso digo que es el play para ganar aquí salta el 5-4 queda vivo y el 5-4 con el ragnaros sin necesidad del 5-4 de ganar es eso es que no hace falta más ahora que te aparezca que te parece que activa la sombra el truco del gato pero tu muerte con él también me gusta me gusta muy bien jugado por parte de baun en mi opinión alrededor de los secretos que es quizá lo más importante con la buena salida que ha tenido la única forma de perder esta partida era era jugar mal alrededor de los secretos y en mi opinión ha jugado perfecto ha jugado muy bien ha merecido ganador en mi opinión además que el pri es que el pri es 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 bonito el pri es muy bonito de jugar y se han perdido en dos turnos como aquel que dice teniendo un control de la mesa exhaustivo antes en esa primera partida pero como decíamos estuvo jugando en torno quizás de lo que fue o lo que pensaba que era una red cuando todos descubrimos el truco del gato no el truco del truco donde que era un brujo una handlock y todo a cambio cambio con un manipulador con un draco con un gigante en ese turno donde apareció la magia la magia del 1-1 de ver quién de ambos jugadores pasa la partida de perdedores y se enfrentará contra jacobo y a la de ganadores esperando el ross en el otro lado debe decir que que es ahora es muy importante que que bauna ha conseguido pasar el sacerdote y rosbiff que todavía no lo ha jugado lo tiene que lo tiene que pasar no y claro iba a decir igual no es tan importante porque el sacerdote será de dragones pero viendo que el brujo ha sido handlock yo ya me espero cualquier cosa yo ya me espero cualquier cosa nunca nunca puedes dar por cerrado una clase no hay más cuando nos permite este formato que hemos hablado muchas veces lo estamos hablando durante la jornada 1 ese grupo a donde quedaron campeón evangelion donde quedó un campeón trae o en el grupo b no seguiríamos comprobado y conocer pues hemos visto donde quedan abiertos muchos arquetipos donde estábamos por hecho que podría ser un paradín dentro de lo del ross y nos sorprendía a todos bueno algunos no tanto de agro no pero es bonito no que quedan abiertas todas las clases todos los arquetipos son posibles y esto es ya en un doble juego el primero de la fase de pixivans y después más juegos mentales para ganar en este formato contista con nuestros tres héroes que ya están en la arena asaltados que un druida sin rampear no es un druida feliz rampea rampea y no es un druida en sí pero ojito que respira también tiene una curva bonita y también vemos al sacerdote de la luz por un momento te he imaginado como el chiquilicuatre rampea rampea y me veo a mal furia con la gorrica de lado y tirando crecimiento salvaje sabes el crecimiento mola mogollón lo que sí que mola mogollón es esta partida que tenemos que están apurando ese mulligan que no lo tienen claro que lo mismo me quito un crecimiento salvaje porque el rampeo sin control no sirve de nada rame de rosby que nos sorprende no otra vez decíamos que podían no ser sacerdote de dragones bueno parece por el bar si por por el maestro de hacer venido parece un sacerdote de resumen si aparte ya últimos alientos en todo no lleva en todo eso puede estar también te he dicho que simplemente un control último un control resurrec este con tres esbirros con tres esbirros me refiero los justos y necesarios no necesitamos más nos sobran esos alfiles efectivamente quizás una sombra no que siempre te da opciones te da hechizos te da más opciones y las sombras siempre te dan lo que quieres que te tape lo que quieres tapar al enemigo en el de resurrec puro y duro sin enzoz y tal curiosamente quizás mejor contra el druida porque claro tú le pones 247 en un turno y prácticamente la gana la partida al druida como te quita 247 es un druida o sea ahí tenemos un carta y curiosa para la gana de las sombras horror en la mano de de rosby y también lo que yo no he visto nunca competitivo no lo he visto al prisa en competitivo capa claro sólo de la mano de hamster y de fronzer no es curiosa esa carta bueno aquí que curvará supongo el maestro de hacer unido y porque esperas un hechizo de tu rival que pasa que tú normalmente aquí curvas esto esperas un hechizo de tu rival y que no te juegue nada más y entonces hacer bars qué pasa que tu rival tiene seis manas no tiene tres entonces entonces la cosa se complica es que estamos hablando estamos en el turno 3 pero en realidad ves y dices que no te lo voy a limpiar que te meto presión yo con barnes que me va a dar la rarra dos rampea rampea de dream is real y es real la amenaza y es real que puede limpiarlo pero ya te quitas una palabra de las sombras ya sabes que todo lo que baje a la mesa ahora va a estar asegurado con vida casi con toda seguridad por parte de baun esbirro que baje esbirro que permaneza dice que no te lo voy a limpiar que te meto presión yo con barnes que me va a dar la raros que lo veo venir que te va a limpiar el 5-7 y viene un alfil no he soñado demasiado no aquí supongo que yo hubiera tirado el sourdex por el hecho de empezar a ganar la mesa de que gastar un sourdex tan pronto contra druida puede ser molesto pero quizás todo tu win condition no aquí me está regalando un tradeo gratis sabes que tiene siete manas y te puede hacer cualquier hechizo que te elimine los otros dos aquí por ejemplo si tu rival tiene flagelo te hace flagelo poder de héroe a la cara y tal y te ha limpio la mesa y él tiene mesa y tú no entonces bueno el play de rosby bastante arriesgado bastante bastante arriesgado y aquí la duda de baun es si juegas la cólera de cuatro sabiendo que no vas a robar pero eliminas el esbirro bueno lo hace supongo y elimina el 4-5 tradeando y elimina el 1-1 vale bueno juega alrededor del resurrec no está nada mal está mal haciéndole querer también no que puede tenerlo que ojito que lo que le va a venir es bueno pero yo creo que rosby sido bien sabes que no por nada porque es que ya verás tú lo bien que le va a venir sin decir es no limpiar ahora tienes ambas y inter también le puede hacer dudar al arrancada a bauman no decir que seguro estoy de que ha gastado ya un palabra muerte no me va a limpiar el otro pues estás seguro estás seguro y como vaya a la cabeza la partida puede cambiar mucho para baun aquí en verdad si tu rival te juega razonaros yo no sé si quieres que vaya a la cabeza porque tú quieres que del resurrecsaga al 4-7 no quieres que salga el barnes no ni el alfil que han salido antes pero bueno en cualquier caso cualquiera de los dos esbirros o de los tres si muere el maestro acero yo es bueno por dos manas un 3-4 creo que lo compra y aquí al final se decide por tirar razonaros vamos a ver si va a la cara o a la espirro que quizá aquí a la cara es bastante importante es bonito es bonito es bonito de todos modos también es bonito que limpies que levantes que resurja de las cenizas ese 4-7 ahora que ahora como dice él no ahora sangrarás tú pero a lo mejor no resucita él no es muy probable que caiga otro por ejemplo bars y el que sí que cae a la tierra es ragnaros y aquí la mano de bueno que pasar vas a robar lo primero seguro porque el resto de la mano es muy apetecible y a partir de aquí decides flagelo ídolo del cuervo taurisán que ya hemos visto que ha decidido dos partidas hoy probablemente el no el taurisán por sí solo sino lo que afecta al resto de cartas como lo echaremos de menos el año que viene hoy calla por ejemplo por el poder de ragnaros el poder del flagelo que te pueda también puede robarlo con esa rabia feral sabes qué que se puede ir escapando la partida no se puede ir escapando porque a partir de ahora es cuando el pri es puede sacar muchos esbirros tiene un turno como donde puede bajar presión y que tú la puedes frenar con los hechizos pero que te pondrás por delante con un taurisán por ejemplo o con los gigantes arcanos esos es clave hechizos los que le los que le salen con el estado del cuervo no sé si realmente eres ahora mismo tal y como está la partida te apetece ninguno quizá que te apetecía ver un mulch no para para ahora posible y será que que tu rival tiene y bueno el play parecía claro no hacías nutrir si no robas nada ibas a acabar haciendo rabia feral para eliminar la amenaza y el turno de rosby que salvo que robe algo también va a ser evidente roba algo mejor que el 36 así que supongo que irá con ese al fin y otra vez que hará otro 34 o un 47 otro 34 hermano hermanito el alfil que tengo dos en el tablero de ajedrez ajedrez que la partida está igualada que podría desmarcar se podría cambiar y decide meter presión no sé si es un error si no así es bueno si es malo lo que está claro es que podría limpiar la mesa vamos a hacer vamos a hacer cuentas matemáticas puede limpiarlas y bajas es lo que me cabe la duda mi bajas al gigante arcano puedes si puede o sea puedes jugar flagelo doble raíces a no porque tendrías que hacer poder no no te cabería el el gigante creo aún así este turno es sólo bajar el gigante arcano pero gastando tres cartas antes no sé yo si te compensa la verdad no por supuesto entonces sí quizá se taurisa quizá juega un vigilante sabiendo que si te juegan un hechizo él tiene un piromántico y sus birros también se van a dañar bueno estará interesante quizás desflagelo eliminando sólo una amenaza y juego a taurisa también también le aparece la soga la cuerdita el tiempo de uno que ya conocemos uno europeo que lo vimos en el last call life watch apurando finalmente decide limpiar y meter presión de doble modo gastando siendo eficiente limpiando dos esbirros ese vigilante del cenagal pretende hundirlo en él en el cenagal al otro a rosbif que intenta buscar la luz y que esa palabra que ha robado le viene muy bien y además está pensando si utilizarla con el mal desenterrado no le hace falta ni eso así mucho mejor ni lo vi claro rapidísimo rosbif tiene la mente clara las ideas también y decide limpiar curar y esto ya te pone un poquito siempre por delante pero el druida nunca muere hasta que no llega a su salud a cero la cantidad de hechizos que tiene en mano yo no sé cuánto daño acumularía si tuviera maligos ahora mismo en mano turno interesante aquí quizá tienes que jugar al gigante porque sabes que te va a tener que tradear la mesa con porque te haga hasta las dos agordes claro siempre y cuando no se oculta no lo tenga en mano si ahora mismo se roba un sepulta a rosbif ojo no ocurre pero que siempre suele pasar es como cuando bajas aquí en alta chico que la queda para mí me gusta para mí la que sí que le gusta es y será aquí se lo dedico a roger formán que él sabrá por qué lo digo el portal se abre le trae la que no quieres la sonrisa que para mí es tristeza quiero daño mucho daño con esa oe o esbirros que vuelvan a la mano pero tampoco está mal no el hecho de tener presión de meter presión y esbirro y aquí bueno que te ves obligado a gastar ocho daños del gigante dañarlo a la mitad de su salud y dos hechitos más no para eliminar el la isera y hablamos de esta visión que voy a decidir la partida y ahora quizás el peor taurisán de la historia no tres hechizos de coste uno dos de coste cero bueno eso no falta oye no ríete el pie como le venga al siguiente turno papá maligos chico la partida si te viene maligos con el estimular ya podrías jugar todo no te falta ni taurisán es lo que te quiero decir que que es como el peor taurisán de la historia no cinco cinco por seis y ya está que realmente me bajó la me hacía la mano chica y me quedo sin nada esto sí que son rebajas y no las de él ya sabéis quién no taurisán el que las hace el que me dice que todo lo tenéis en la mente es que no levanta ni que lo digamos es subliminal como las raíces que intentan terminar no que van a terminar con la esperanza de vida de la pobrecita y será y será que vimos no voy a decir spoilers que vimos que ve que muere y el que cae es otro que intuimos que iba a caer taurisán pero vimos que muere vimos que muere capa has utilizado dos tiempos verbales me encantan las rebajas me encanta que todo esté a cero siendo de cero casi el sepultar del que hablábamos antes te acuerdas te acuerdas ss de que hablamos del turno anterior que el turno anterior hubiera sido tan bueno porque claro tú imagínate en el turno anterior se sepultaron el gigante que que play tenía bauman juego un taurisán y ya está deberían de cambiarle el nombre a deberían de cambiarle el nombre a a sepultar lo mío para mí claro algo así de chico lo quiero me lo un poquito me lo llevo el que se lo lleva se lo va a intentar llevarme y me parece muy bien no esa limpieza exhaustiva tiene que hacerla puedes curar pero no te termina no te salva el esbirro no te salva el esbirro es una mesa se te queda la mesa limpia eso es te iba a decir perdóname aunque aunque dices para que lo voy a tradear no dices para que si tiene todo el vino de cero no es broma pero lo que pensar si le ve la mano si le ve la mano pero bueno y la mano de robin que no puede ser peor tienes un tres tienes todo hechizos y enfrente un único esbirro que no puede ser tarjeteado por hechizos entonces pues nada es un 3-5 que de momento es inmortal y igual que no te lo pueden matar tú tampoco puedes jugar toca la palabra de poder que no va a poder utilizar en turnos donde no podemos hacer nada más que mirar va a llegar o no llegará el señor de la magia sumamos daño suma y sigue que no lo puede que sepultar pero no te vale de nada porque qué haces tira los hechizos a la cara que no puedes hacer otra cosa si pudieras jugarlo con ese flagelo pues sí que matarías el otro gigante o que desaparezca un sepultar wow decimos wow porque llegó el robo las ideas bueno que aquí tengo el estimular que tengo un nutrir para la mejor carta que le podía dar el nutrir sabiendo que se ha quitado maligos que se ha quitado un gigante es que es la mejor carta prácticamente bueno igual era mejor maligos no viendo las puniciones pero claro chico que te que como robes a maligos que te quedan 10 cartas que que cuántas veces hemos visto rogar un gran aros con lo mío para mí y después que te viene al siguiente tú no es tío lo vio para mí pero instantáneo aquí no es que se plantea jugar el estimular para jugar el maestro y la palabra de poder escudo lo dejarías como un 45 yo creo que es buen play en verdad no sé en qué momento le vas a sacar más valor a estimular ya viendo la mano y bueno que lo hace cicla un poquito más el deck ambos jugadores que se quedan cercanos a las diez cartas y wow qué es eso un trepador de las cien a la que aparece en la mano de rosby imagínate un barnes un barnes o bars como queráis pronunciarlo barnes en castellano no que aparece de un trepador a un turno ostras la verdad que que sorprenderte el arquetipo de rosby creo que estás con ganas de conocer cuáles son las cartas que para desentrañar el misterio de su vez verdad quiero saber las nueve que le quedan sí sí ahora mismo estoy deseando que dure nueve turnos más de la partida pero aquí es curioso que teniendo maligos con las dos raíces que se gastó antes pues le hubiera partido la cara hablando mal y pronto pero pero no las tienes y y sólo tendrías 12 y 19 de años si no me equivoco así que maligo es que no puedes jugar si lo juegas tienes que usarlo para para eliminar ese maestro de acero herido turnos complicados de debaun no están jugando muchos hechizos cuando son ineficientes esto pasa al druida no lo comentaba estudia y grigan antes que hay veces que tienes todas las respuestas pero no las que necesitas si no es que lo hemos dicho muchas veces lo hemos dicho muchas veces que que sí que de todo va en sueño cuando aparece la orizan y taurizan no con esta visto sino la orizan con que donka orizan con un ross con un rossbiz iba a decir con un ragnaros empieza por el rey yo me confundo etc etc no a veces la potencia sin control el rampeo sin control lo hemos dicho muchas veces verdad ramey creo que ya ha quedado demostrado en esta blizzcon las peores estadísticas pero es que es real es que a veces que no haces nada no puede ser igual antes como montábamos igual que cuando rampea y robas bien gana cualquier clase eso es cuando robas mal pierde contra cualquier clase y con cualquiera nos referimos a que está perdiendo contra la que nadie que ahora mismo es la peor clase y van 2017 primero por favor hasta el punto de que te está seteando lejan que parece increíble pero pero es así y aquí que si no gastas maligos para matar el 6-8 que tiene que gastar dos hechizos o la cara pierdes decide que no quiere hacerlo es que además se lo huele y esto es como la camorra vale dices no bajo más meto más presión o no no es necesario porque porque si tiene la camorra y a partir de ahí todo empieza aquí igual no le bajo maligos porque porque es mi factor de winrate y no lo puedo perder por un sepultar que me sepulte antes otra cosa pero que te va a sepultar queridísimo baun si no tienes nada ya para que te sepulte un draco molesta un 4-4 al pries y ya está tiene mucho hechizo verdad tenía 7 en mesa bueno daño suficiente como para para ganar la partida y esa doble punición sagrada que acaba con la vida de baun o sea que ganó el anterior con sacerdote y ahora pierde contra sacerdote 2-1 a favor de rosby que tan sólo le queda el cazador ese cazador de la pradera que no consiguió ganar contra el sacerdote curiosamente fuera anterior pero el anterior encuentro y en este caso nos queda colar al druida nos queda ver también el hunter habrá un miro en este caso un un duelo de hunter contra hunter veremos si es el druida qué opción que ves cómo lo ves bueno a ver el hunter y va a coger el hunter seguro tampoco tiene un misterio ya vimos que hunter era hunter más bien face con lero jenkins etcétera etcétera así que dudamos que lleve pues creen altas etcétera no iba aún que le queda ese mirro de cazador y el druida creo que va a tener complicado para pasar el ruida salvo que ocurra lo que hemos dicho antes una de esas partidas destruida en la que roba como los ángeles y gana fácil y ya está yo quiero decir una cosa quiere decir una cosa de que después del parte de este partido no ahora va a haber una rotación en la mesa casteo vendrá otra vez crígan que se sentará con el grande rame de nuevo y yo sé que vais a decir una novedad una noticia con hype verdad para después del partido de luser ese partido que está jacobo esperando y que puede ser uno de estos dos jugadores pero ojito que será después del partido que lo dejamos caer que estáis avisados de que tenéis que valga la redundancia avisar a todos vuestros colegas que viene el hype que viene una noticia bomba que la taberna se cae que acero tiembla tiembla porque está un pasito rosbif de conseguir la victoria eterna ese 3-1 consiguiendo ganar o no al malfurión de baun una muy buena curva para rosbif también respuestas para baun como lo ves tú más que buena curva el secreto mejora bastante la curva necesitará robarse secretos en los 23 primeros turnos para combar con ese 34 y es curioso que robin siempre tiene los matares en mano yo no sé cómo lo hace él siempre lo tiene en mano no hay gente que siempre dice a cinco daños y me robó un matar le mato me gano no pero claro nunca le pasa eso porque siempre los tiene en mano entonces claro aquí turno interesante y quizá rosbif hace bien en jugar primero la abuelita porque se dispara de francotirador lo quieres jugar cuando sea cuando tu rival tenga cinco manas no para que para que un draco haga piu no cuando lo juegue bueno turno de rosbif que poder de héroe no y raíces yo creo que va a ser el play adecuado el indicado y ni se lo piensa baun golpea en raíz avivamente al enemigo mandando a la tumba bajo tierra uno que salió disfrazado y nos engañó a todos el otro play posible era era tirar en vez de poder de héroe la cólera para aciclar porque no tienes play para tu siguiente turno pero claro quedarte te da miedo quedarte sin remover no porque quedarte solo con un fuego lunar te juegan ahora esto como lo mato se te ponía la partida en contra y ahora viene lo de siempre lo bueno del hunter de secretos no es los secretos es jugar al red es la gran variedad que tiene y cómo juegas alrededor porque aquí ni se la ha pensado pero te puede plantear que tiene una trampa de gato la trampa la trampa así si no es que el truco de gato pero no entendemos trampa gato y es que lo que estaba pensando yo claro es que el problema es lo que hablamos de los enigmas los secretos que esconde evidentemente estas trampas trampas que tienen que ser resueltas y que debes de hacerlo hemos visto que muchas veces es un error no intentar baitear una trampa o intentar buscar el camino para que de ser una jugada mala pasa ser una jugada fortuita nuestra ya sea una trampa de hielo volviendo un esbirro que fue volver a bajar la mesa y gastar su efecto como puede ser esbirros que tenemos en este caso el druida no el de cenagal podría ser un ejemplo pero no es este no pero siempre nos pasa factura el mantener el no desvelar los secretos tienes que hacerlo debes de hacerlo sabiendo ya que no es ese bug tan bonito que nos acompaña el saureola a malfurión tú también lo ves que bonito sí sí aquí va aún es feliz no porque ha tirado has tirado la cólera al 3-4 has visto que no había trampa de gato y has dicho pues genial perfecto tu rival encima no te juega nada en turno 4 sabes que no tiene nada en turno 4 ni en turno 5 porque si no hubiera gastado la moneda entonces tiras el nutri tranquilamente sabes que no vas a saltar ninguna trampa tienes todos los turnos del mundo para jugar y aquí incluso puedes pegar a la cara pues para saltar la explosión te puedes imaginar con una de las que quedan explosiva porque no es no hay un truco de gato ni culebras y saltas el secreto ya antes de que se roben un arco no o algo que le ayude a que ese secreto sea bueno y rosby que sigue robando mal 3 draus seguidos de cartas bastante malas la verdad perdame que sabes que también estamos hablando estamos la mitad partida claro 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 es que claro y qué haces porque ya está así un tercio de tu deck son secretos pues pobre pico y ahora dices bueno si tiene un turno sólido ahora que va a venir verdad el señor del fuego que va a purificar la cabeza de rosby porque se está encargando de hacer poder de héroe meter trampas y no puede hacer nada más muchos hechizos vendrá yox al son para combatir los a todos para terminar con la esperanza del enemigo ese disparo de francotirador le va a venir muy bien porque luego podrá tradear con la trampa explosiva en el caso de que quisiera o simplemente verdad un matar con una bestia que está de entrar no han entrado los tiros deben que entrar ahora no va a poder aparecer pero ojito claro esto es un problema porque eso es o sea no tienes una forma eficiente de eliminar el ragnarón no tienes bestias tendrías que gastar dos hechizos si le dejas un turno más probablemente te gane luego aunque lo consigas eliminar tú no tienes sanación y estando a 12 vidas te gane con pues cuando se robe maligos no etcétera etcétera o incluso con flagelos y y tal tirándotelos a la carita los dije muy a su pesar pero probablemente tenga que tirar aquí un matar y el disparo presionoso no va a hacer no va a hacer no es lo que quieres al 84 no es lo que quieres pero yo creo que es lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer aunque piensas chico tengo mucho daño yo sé contar me faltan bestias para meter 10 de daño más disparo presionoso más mata más el poder de héroe son 15 chico va a jugar doble trampa y poder de héroe bueno eso es porque a 12 vidas porque creo que quiere que ataque ya pero es que aquí a la cabeza no es listo no va a jugar el gigante para testear si es una una de esas culebras y le va a dar turno y en tres turnos está matado ragnaros no tiene necesidad no tiene que saltar ni nunca los secretos deja que el ragnaros haga su función y ganas la partida es simple no sé si el play de rol es mejor que decir es que ragnaros nunca te va a saltar ninguno dos secretos que ha puesto y tu rival si juega medianamente bien hay que quitárselo chico yo he visto que muchas veces me lo puedo aguantar un par de turnos haciendo la estrategia al igual que jugar en torno a los secretos verdad pero me ha carrileado la partida por hacer la decisión esa si ya no puede pasar mal esto es como la ley de murcia la ley del ragnar chico si algo puede pasar ir mal si ragnaros te tiene que golpear la cabeza o algo que necesita lo va a hacer no hay más ya lo sabemos eso es ojo que aquí puede ganar quiere decir se ha robado las bestias que necesitaba va a tirar el matar al 8 4 sabes que el 8 8 en el primer turno no te va a pegar porque tiene una congelante tienes una congelante pero la historia es que si tu rival se roba maligos antes de que tú le mande la gelo o algo así te mata un flagelo prácticamente te ha matado porque un flagelo te pone por delante ese daño extra que te has comido de ragnaros que no tenías por qué comerte pues va a gastar la moneda para hacer poder de héroes supongo en mi opinión está bien hecho está muy bien hecho el poder de héroes para el disparo presuroso porque a lo mejor lo necesitas para robarte el letal el poder de héroe es primordial es efectivísimo jodió cuánto tiene 4 y el poder de 5 sumaríamos 6 del fuego lugar 7 y 8 en 9 años va a robar como robert o flagelo no sé si tiene otro en la mano y un draco y un draco también o eso claro es que te valen tantísimo gg 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 no sé si es gg porque por el poder de héroe creo que no entra todo el maná pero cuenta rame porque yo soy ya sabes que no soy no soy sumar no soy sumar no soy de números soy de letras que se pierden en el viento en el viento del castillo de las palabras del corazón de las cartitas cuánto puede utilizarlo creo que tiene ocho o sea tiene ocho daños con los dos con los dos hechitos más caros no y dos de las raíces 10 y las dos fuego lunares 12 y tiene letal si se ha contado bien tiene letal no le falta es que no es el poder de héroe claro no 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 hace falta de poder de héroe a la última partida como no lo puedes usar porque tienes pero es lo que te digo el daño extra que te comes de el ragnaros hace que el druida tenga posibilidades de ganarte gracias a esto mientras que si tuviera gastado matar si tuviera gastado matar y disparo presionados en el turno siguiente ves el gigante haces haces congelante y con el turno claro y a pared y juegas pero juegas con 20 vidas no con 12 si es que es el turno del decir bien jugado porque se respetan a los jugadores pero yo aquí le marco un rey y le digo bien jugado pero pero todo el turno y hago como que hay que faileado y dejo ese último hechizo que termina con su vida el golpe definitivo 2-2 remontadísima épica también van uno gano yo ahora el toma y daca toma y daca toma y daca el último encuentro nos vamos a ver ese si ese mirror de hunter el poder de la cabeza bueno de momento primera partida para rosby segunda para baun tercera para rosby cuarto para baun si seguimos con la serie ganará rosby si es tocaron si le apuestas a ver quién es morkea más rápido no quién va más rápido a la cara yo apostaría por robbie porque claro siempre se roba los matares entonces como la carta que necesita para ganar ahí vemos la mano de baun que ves es una lista un pelín más lenta ya lleva tigre de tuerce espina cosa que rosby dudo que lleve rosby va a necesitar meter mucho daño al principio porque si no el cazador de baun en cuanto te gana la mesa te gana la partida entonces vamos a ver aquí qué tal son las manos de ambas jugadores momento pues de rosby sabe que la trampa le puede poner por delante pero lo que sí que será la que le dé por delante y el testigo abra de la victoria posible es esa cazadora con capa y como tú dices baun con un último aliento poderoso y con ese rastrear que te puede dar lo que necesitas veremos y se lo quita si se lo deja para buscar las cartas del tigre twister espina va a ir fuera creo yo el resto te lo quedas el tigre te lo quitas y el rastrear yo creo que está pensando si quedárselo eso es por el truco de gato claro te puede dar la respuesta que tú necesitas pero no te da nada que mata el truco de gato entonces está ahí aquí que se la queda para jugarlo en turno 1 supongo porque es el turno el único turno en el que no va a saltar seguro el truco de gato y la parada de rosby que bueno si se roba la cazadora con capa pues probablemente ganó la partida no tiene una mano increíble para jugar contra contra cazador momento de rastrear donde te quedas quizás el truco del gato o el disparo mortal aquí hay dos formas de enfocarlo defensivamente o atacando que es lo que va a hacer yo creo que te quedas a ver yo creo que es el truco de gato el disparo mortal realmente contra contra la lista que lleva rosby que han visto que lleva todo smorg el esbirro más grande que quieres matar quizás un compañero animal si lo lleva o el 33 que pone el lobo 33 como que no es muy necesario no sabes que no lleva creen altas no lleva tigres ya te quedas el truco sin más y ya está y eso es lo que hace se lo queda y quién qué va a hacer rosby gastará ese esa monedita no me haría nada que pusiera ya no teniendo ese turno seguro 3 te guardas la moneda por si entra la de capa pero tampoco está de más que podamos bajar a la mesa aunque un secreto una trampa de hielo te volvería a poner por detrás ha gastado tu tiempo para generar presión y se convierte en depresión por esa trampa de hielo que te lo lleva de nuevo a la mano pero hay que decidir decidirías tú en gastar sabiendo que tenemos un poder de héroe seguro después habiendo visto el mulligan de baun claro tengo ventaja sé que es un hunter un poco más pesado un poco más lento con maestro de canes etcétera etcétera no y y si soy rosby sé que tengo que meter presión desde el inicio entonces si gastaría la moneda claro siendo rosby por ese rastrear te lo puedes imaginar pero las listas agro también eso no lleva rastrear entonces yo sabiendo que no tengo la cazadora yo no juego alrededor de robarme la 2 de 25 y sí que hubiera gastar la moneda para hacer abuela pero bueno él decide que no y aquí el problema es que te hacen abuela a ti y ya estás por detrás de la partida no es de hacer abuela vale tú puedes hacer congelante pero el rival vuelve a tener la mesa limpia para jugar una carta a lo mejor está pensando chico que se aproxima el turno 3 que tiene monedita que lo mismo le sacó el truco del gato muy bien visto y está el truquito del gato y bueno nos vemos que hace abuela sin más ve que no es francotirador y aquí pues abuela y abuela no abuelita abuelita dime tú no que ha huyido son los que digo yo pues el del lobo feroz que puede aparecer el del lobo feroz que puede morir y aquí traeas supongo claro que sí aquí traeas ves ya sabes que no es culebras ya sabes que no es congelante te pones el arma y limpias al 3-2 creo que play bastante evidente ganas la mesa y ganas información ya sabes que la trampa de tu rival es explosiva o explosiva o gato y qué bonito pues decide utilizar el arma supongo que para traer y para poder hacer lo mismo que estamos viendo ganar el control de la cabeza pero a mí no me desagrada el turno de lobo infestado por ti claro lo que pasa es que estamos viendo la mano de los vídeos aquí que aquí va un dice voy a hacer el lobo pero claro tengo aquí dos cartas maestro de carne que como la tenga mi rival me hace un outplay increíble no me elimina el lobo infestado me puede eliminar otros me puede pegar a la cara y no eliminarme nada y si tengo explosiva que va un sabe que no tiene explosiva pero pero si la tuviera conseguiría que eso se cree que mi secreto no hiciese nada pero aquí es siempre alrededor de que juegas bueno va un creo que juega alrededor de que no le jueguen un maestro de carne y decidí eliminar y aquí quizá pero está perdiendo la proactividad no se la está dando a su rival y lo que pasa es que claro de eso a eso voy que muchas veces intentan pues te digo que muchas veces entramos en el juego del rival no aquí debería hasta hacer tu juego no pensar en la limpieza del rival que es lo que hizo antes el rosa aunque le salió mal es acuerdas que es que era jugar el play más óptimo a pesar de que esos secretos te pongan en evidencia pero no por ello pierdes tu estilo de juego la que no pierde seguro es la carta en sigilo que nos permite luego tauntear a con ese maestro de canes y meter mucho dañito cuál es el problema de esto eso es es súper mala carta muy muy mala contra la congelante eso es claro aquí en el turno anterior rosby que podía haber hecho el rastrear y si le salía la cazadora con capa jugar tres secretos se hacía rastrear cazadora tres secretos y prácticamente ganó la partida pero claro él sabe que era muy probable que saltara una trampa de gato que no quería ver entonces bueno decidió jugar el 3-3 y ahora ya después de saltar bien la trampa de gato sí que va a jugar el rastrear yo este turno complicado porque claro cuál es la congelante tu rival no es tonto y lo normal es que la congelante te la trasante con la trampa de gato y es muy importante el orden en que han jugado las cartas porque han jugado primero las por encima y luego la congelante y las luego las trampas saltarán en ese orden lo cual que puede caer el town pero claro ahora lo que va a caer son el resolver las trampas y son tres han salido alguna piensa baum que secretos dejar atrás como atacar primero nos comemos la del fuego pero nos da igual podría haber salvado al esbirro aquí en este caso aquí que ha cometido un error muy gordo ese es eso es para volver a la cabeza eso es claro aquí rosby la ha hecho muy bien y ha jugado primero la explosiva y luego la congelante porque porque si tu rival te pega con el gato a la cara salta la explosiva y no salta primero delante claro debía haber hecho este play con el gato en principio para luego pegar directamente con el gato al esbirro si tú pegas con el gato al esbirro te salta la congelante y ya está y sin más y hubieras hecho el play que has hecho ahora el mismo play pero en vez de pegando a la cara al esbirro qué pasa que ahora vas a pegar a la cara te va a saltar la congelante no conocía esta interacción y no se espera una congelante y en mi opinión acaba de perder la partida te pone por detrás te pone por detrás y le va a que estaba al daño 4 cargas de arco sabes que lleva el héroe jenkins sabe que ya va a matar sabe que ya disparo presuroso y además que sabe también pues sabe que puede utilizar el poder de héroe en cada turno salvo que tuviera que bajar el lobo infestado de vuelta tiene otro que le permite utilizar el poder y son 12 de daño de arma además tiene dos cargas más por lo tanto pasan a ser 18 puntos de daño terminaré la partida sólo a golpe de remo a golpe de alma golpeando donde más duele a la cabeza y quiero verlo es el ley del esmor la ley del más fuerte el que golpea primero y golpea más fuerte gana vemos que este duelo ha sido primero entretenido buscando 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 el control de la mesa normalmente este 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 se suele decidir en que en un turno y no es no ha ocurrido y ser este ventajista pero en el que en un turno uno juega mal alrededor de los secretos y ganas tanta ventaja que prácticamente gana la partida fíjate aquí este rastrear que le da otra congelante es brutal y puedes hacer cazadora con capa congelante poder de héroe meter seis daños a la cara le dejas a 11 y se te da letal muy muy fácil al siguiente turno bueno aquí que decía jugar solo la congelante sin la cazadora no entiendo muy bien porque porque si te quiere jugar perros te los va a jugar igual para saltarte la congelante no entendí muy bien pero bueno se te hace letra la vuelta al turno siguiente solo con el arco y el arma tienes diez daños y o sea con el arco del arma el arco del poder de héroe y el matar tienes diez años aquí salta la congelante no tienes ningún esbirro en el que meter el maestro de canes bueno si miento tiene el lobo infestado cierto me he adelantado yo muy rápido pero de cualquier modo creo que necesita un daño para ganar la parte se te traga la masquería tú pides un daño y te va a salir el disparo presuroso lo sabía versión el niño castell chico que adivina todo voy a comprar un décimo para la lotería me voy a forrar y me voy a ir a las damas con la victoria del rosby pues eso la partida es así la partida se ha decidido en un misplay quizá por no saber cómo interaccionar los secretos pero un misplay claro de pegar a la cara en vez de al esbirro con la que el gato sató la flotiva no sató la congelante otro esbirro se comió la congelante y dentro comillas un dos por uno cuando no era necesario y bueno rosby es que se lleva la partida y que se enfrentará el ross en winners mientras que ahora mismo en la siguiente partida tenemos abajo contra jacob partidazo partidazo de losers partidazo de dos grandes ganadores jacobo y ahora acabamos de ver esa victoria del poder de la cabeza que le ha sido otorgado a los beats en este último duelo alzándose decíamos no si es por muchas veces el orden existe en el universo y lo vemos en cositas como esta decía rame si es por orden por lógica por la pauta que hemos visto todo se repite verdad los ciclos de la naturaleza en esa matemática armónica verdad que hay armonía en la naturaleza oye pues se repite la matemática no falla decíamos que podía ser los bits que le tocaba no simplemente por la transición por la repetición y no falla el trabajo trabajo mucho trabajo mucha ilusión no muy buenas partidas comentar curioso antes apuntaba krigan al principio no cuando analizaba ese grupo antes del del primer enfrentamiento y decía que que probablemente era el grupo de la muerte según él por nivel por 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 estar más igualados no hay parejamientos muy igualados que quizá era el jacobo el ross otro parejamiento era el baum contra ross bueno quinta partida en los dos enfrentamientos creo que no andaba muy desencadenado krigan y claro ahora que estos dos partidos son un poco más light y ahora llega lo importante ahora llega cuando si pierdes te vas y claro un error como el que quizá acaba de cometer baum ya no te da otra oportunidad sino que te vas al post veremos a ver qué ocurre y bueno supongo que uno de los favoritos pues por la experiencia que tiene en los años que lleva etcétera etcétera es jacobo pero bueno su día también era favorito espumito y ya vemos cómo acabó sí pues yo se lo voy a decir rame que sé que ahora os dejo en buenas manos el stream en un partidazo que voy a disfrutar que además no me voy a poner pero sí que voy a ponerme unas palomitas un vasito de agua a la comida del caster baratí que bien papel hinchado en el microondas en lo van hoy pero a disfrutar mucho de vosotros del casteo porque ahora hay cambio en la mesa de casters rotación llega el grande de nuevo de krigan y un duelaco no hemos visto que tenemos a un representante de kpi y un representante de st así que nada que nos vemos enseguida hasta ahora y con una novedad y una noticia muy buena